Hola amigos, hoy aprenderemos instrumentos musicales en inglés. Sounds like fun. Guitarra, en inglés es guitar. Guitar. Flauta es flute. Flute. Piano se dice piano. Piano. Batería, en inglés es drums. Drums. Arpa es harp. Harp. Violín se dice violin. Violín. That was great. No te olvides de suscribirte y darle like. See you soon. See you soon. Bye for now. Bye for now. Bye. Bye.